Lo que va a salir a la venta dentro aproximadamente de una semanita son los terrenos de la segunda parte del barrio La Valle. Son 50 terrenos ahí, 10 por 25 a 200.000 pesos, con el primer pago del saldo a 4 ahí, más o menos son cuotas de 3.800 pesos. A ver, el primer pago, ¿de qué monto es? 80.000. 80.000 y después... El 120 restante en 48 cuotas. 48 cuotas, ¿ya está definida la tasa? El 1% mensual. El 1% mensual, sí, realmente... Más del 3% de gasto administrativo. Realmente accesible. Como se ha hecho con el Antoni Boss. La misma metodología, vamos con escribano público, un bolillero, al sorteo. De la misma manera. O sea, Guillermo, es apto para todo vecino, ¿verdad? No tiene que tener nada a su nombre. Ah, no tiene que tener registro de ninguna propiedad. No, no tiene que tener registro de ninguna propiedad. Tiene que ser una persona en blanco, traer un monotributo y traer una garantía con algún bien de raíz de garante. O sea, el objetivo es que no sea una inversión, sino que se trate de llegar a la posibilidad de la vivienda propia. De la vivienda propia. Lo que tenemos un contratiempo todavía en ese desarrollo es que en este momento no podemos dar las escrituras. Estamos atrás de eso, de tratar de hacer lo más rápido posible con DIPA para poder... Porque en algún momento esas escrituras estaban... Que no salían por cuatro o cinco años. Creemos que vamos a hacer mucho antes. Estamos trabajando y en función de que avancen las obras, ya prácticamente agua potable está terminado. Terminado agua potable, coijo, empieza con cloacas. La semana que viene, la otra, se empieza con toda la energía del barrio. Así que, bueno, en función de que podamos demostrar todas esas obras, vamos a poder agilizar el tema de la tramitación de la escritura. Hoy por hoy, al momento de salir el sorteo de esos terrenos, los adjudicatarios no les vamos a poder, los vamos a comunicar, no se les puede dar la escritura, en el caso del Procrear o cosas parecidas. Bueno, pero lo concreto, Guillermo, es que el compromiso de la municipalidad es dotar de todos los servicios a esos terrenos que salen a la venta. Y prácticamente todo. Le va a faltar asfalto y gas en la segunda parte. La primera parte tiene gas. La segunda parte no va a tener gas. Ni asfalto, el resto todo. Bueno, queda claro entonces. Por un lado, no hay que tener vivienda propia, no hay que tener ninguna propiedad a su nombre. La persona debe estar registrada en blanco, debe tener por lo menos un monotributo. Y el sorteo se va a hacer si excede el número de oferentes, ¿verdad? Sí, 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 el sorteo sí se va a hacer, sí, sí, como se hizo el anterior de Antonio Goss, en la sala de situación, y con Escribano, con un bolillero. Y bueno, vamos a ver cuánto. Me parece que va a superar las expectativas que pensaban la gente del Promu, y la cantidad de gente que viene a preguntar. Se ve que es medio atractivo el lugar, el barrio. Bien, bien, la última pregunta, Guillermo, y agradeciéndote tu amabilidad. ¿A partir de qué momento se abren las inscripciones? ¿Cuánto tiempo tiene la gente para inscribirse? Lo vamos a anunciar por los medios. Será una semanita, 10 días más, lo vamos a anunciar por los medios, y del momento que empieza la inscripción, 30 días. Bueno, te agradezco el contacto. A partir de las 10 de la mañana hasta las 13 horas. Ahí está, en dependencia de la municipalidad del Promu. Del Promu. Del Promu.